Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver que quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez mi Cristo Es lo que pido decir Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ay, el día pasó mi Cristo Mañana quizás no entras Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste Que entre los hombres Tú sabes Señor que hoy es la piel El mundo es el dolor Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez mi Cristo Es lo que pido decir Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo Dame la fuerza para vivir un día a la vez Mañana quizás no vendrá Hay otro camino mejor Porque dentro de este mundo Jesús es el salvador En la fuerza para vivir un día a la vez En la fuerza para vivir un día a la vez En tuige padre Es un Santo del Papel Que está muy equivocado Tomas un camino ahí Para llegar hasta el cielo Este camino es Jesús El hijo del Dios eterno El niño hoy murió por ti El niño hoy murió por mí Y para venir a él A él tienes que venir Y lo buscando a ganar Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el salvador ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡A вторmentorean! ¡Gracias! 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 que le diera la paz y la paz. Y jamás me buscaba y buscaba a tu mar y a tu lado de ti. Tengo a tu mar y a tu lado de ti. Tengo a tu mar y a tu lado de ti. Como tú dira turagón en la paz. O sea tu vez que ahkese a ti Señor, Música Ya no sé yo, ya estaré con ti No sé yo, ya sé yo, en la vida No sé yo, ya estaré con ti 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 Y luego, ya estaré con ti No sé yo, ya estaré con ti Y luego, ya estaré con ti No sé yo, ya estaré con ti Y luego, ya estaré con ti No sé yo, ya estaré con ti Yo tenía yo, ya estaré con ti Yo tenía un problema feo, horrible Y luego, ya estaré con ti Y luego, ya estaré con ti Yo tenía un amigo Cuando yo estaba encerrado Y yo estaba encerrado Y yo estaba encerrado Y le dije, dijo, señora Boteo Y yo estaba encerrado Y le dije, ¿qué pasó? Y yo estaba encerrado Y yo estaba encerrado Y dijo, señora Boteo Yo quiero que usted me dé permiso al día que creía el diablo que mi madre era permiso. ¿Sabes que mi mamá me tenía encubido para la sangre de Cristo? My mother has covered me with the blood of the Lord Jesus Christ. See the devil can cross the blood of the Lord Jesus Christ. El diablo no puede cruzar la sangre de Cristo. She called my mother, le habló a mi mamá y dijo, Señora Boteo, yo tengo alguien quien puede curar a su hijo, dijo mi madre, solamente Cristo. Me dice, Boteo, I got somebody that can cure your son. My mother said, only the Lord Jesus Christ. They don't give up a year. I like them people, they don't give up a year. Si así no fuera para cristianos, we're like that for Christ. We had him made. He called the third time. Señora Boteo, mire señora, si usted me deja, yo tengo alguien quien puede curar a mingo. Dijo mi madre, solamente Cristo puede curar a mingo. But you see, if you let me, I can, I got a lady, I got somebody that can cure mingo. My mother said, holy Christ can change my son. You think he'd give up? No. Salí de la cárcel más fácil. Hay que maravilla a las diez así, negrito. ¿Cómo estás, mingo? Y mire cómo vengo, pa. Yo que te voy a traer. ¿Cómo, mingo? Dice, we got a family reunion. Tenemos una reunión de familia y quiero llevarse aquí. ¿Va a ver el serpente? I like it. Let's go. Hace el pancomercer, levanta el 24, pa. Pocando bien en calma. Pick me up at 24, because I just got out of here and some juice. ¿Cómo, mingo? Migo poniéndome hoja y bolcha, ¿sabes qué le trae? ¿Cómo, mingo? We made it to the family reunion. We went to a big old house, una casa grandota en una esquina, ahí en Luli, somewhere in Luli. Got a car. Dijo, vente, mingo. So he took me inside the house, y me llevó, nos panneaba, ¿no? Oh, yeah. Ya, I'm going back to the house. Como a las once o a las doce, ya estaba, ya había entorno, y bolcha. Ya había tomado bastante cosas. Dijo, vente, come and meet my buddy. Yeah. Estaba todo borrado. En el mundo cuara sale. Coming to the living room. Ya, debo, ya bien, debajo. Como cuantos chiquitos, he took me to the small room, como voy a entregar y negro, el hecho de voy. Oh, qué cosas tan horribles. Pues no, tú una bruja, hermano. There's a witch. ¿No tiene un gato prieto parado? Yo le digo, sí, tú así. ¿Habió? ¿Batería? No, 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 no. Horrible, hermano, cuando yo sé cómo le hace a gente, soy yo. Me paré en frente, hasta que se viste, y luego está saliendo un boomuchera, bailed up to here, and some of them. Y me paré en frente, hermano, la vecina, la bruja dijo, sácalo, no puedo hacer nada con él. Leave him out, he said, I can't do nothing with him. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo me cumplí. Pero si mi mamá me hubiera andar con los diados, no estuviera yo ahorita aquí. Mi mamá decía, well, the devil, I would not be here. That's why we need some strong women with a back bone, not a weak bone. A witch. I mean, kind of witch. ¿Qué es? A witch. I wish we had some lumber. And I wish we had this, that we could work late. Yo quisiera que te voy a trabajar tarde. And I wish. No, what, kid? What? Did you know the first witch, he had some wings? No, con Dios. You're always joking. No, estoy diciendo de verdad. You're talking about witch. You're talking about witch. Witch, he has to say, where is some backbone? Si, my mother knew. Sabía que tenía un problema. Llévalo, llévalo, whatever you take. Lo que se lleve, último recusión, cuévalo con un blanquillo. Take him. Go. And set him free. Do you free? Había andado por todo el pueblo ahí, buscando su sanidad. He had been all over. You and the boy. No era cristiano todavía, pero a mí. Horrible, dije. ¿Por qué se echaba mentira? No, no, yo. Digo, déjame decirte algo. Tú estabas hablando de esto que I'm about to ask, he said. ¿Sabes cuánto gasté yo cuando mi esposa me andaba debustiendo? You know how much money has been? Cuatro mil dólares, dijo. Le di una bruja. Pa' que me sustuviera mi matrimonio. I came to that witchcraft lady. Era una señora que todo el tiempo andaba sola por la enfermedad que tenía. Por the deed she had, she had to be by herself. But remember there was some time when the doctor lifted her up. Esta mujer vivía sola. Pero había tiempos que el doctor la levantaba y decía, tú vas a ser sanada. Nomás me pagas tanta feria. Y eran puras mentiras. She would pay that money and it was fine. Esta mujer de vida se dio bitter. Bien amargada. Doce años, for twelve years. Buscando su sanidad. Looking for her healing. Only that she was broke now. Ahora estaba quebrada. Didn't have no more. No more money. You know, sometimes, that's where we need to get the sick of the Lord. Muchas veces tenemos que llegar a ese punto, a buscar la mano del Señor que nos ayude. Pero muchas veces creyemos, we think, but I'm going to change my job. Voy a cambiar mi trabajo. I'm going to cure that. Van, van. Agarra, te agarra. De la mano de Dios. Dios te oida. Y Dios te oida. Justo. No puedo hablar con mi. No puedo hablar con mi. Sí, no trabaja, Diego. Bien. No me importa lo que yo soy, yo paso por ahí. Ven. Pero esta mujer, yo digo que hizo muchas cosas. She did a lot of time. Había una mujer aquí en el pueblo. There was a lady in town, cristiana. Tocava el piano. She played el piano. A good lady. Did you know that this lady that played the piano would take people to go see a witch lady? Instead of taking them, bringing them to church, so they would know Christ, she would take them to one of those sorcerers. ¿No cómo le dirán eso? Esta mujer tocara el piano. Era cristiana. Y en vez de llevar, traer las gentes aquí a la iglesia, se las llevaba con los brujos. Y no me digan que no era cristiana. Hablaba en lenguas. See, what we need to do. So make the... The flesh. El hombre viejo aquí en el adentro. ¿Qué le das con... El hombre viejo aquí en el adentro. Pero ella está batallando todavía. Es que hay un muerto frente en la cabeza. ¿Qué le das? El hombre viejo ahí en el... And he's hurting. ¿Qué le das? Y hasta el perrito. Y hasta el perrito. Yeah, we still teaching. See, sometimes... We can say, well, I'm going to go to this doctor. ¿Y a este doctor? Y a este doctor me prometió... ¿Qué va a hacer esto? Este doctor te puede prometerme... No, no puedo quitar el Medicaid. No, no, no. ¿Y a esto? He's going to promedio a 114. He's going to take... Medicare work from you. And he... Now, let me tell you... I like to take some stories. I have a nephew. Puebe lo tengo un sobrino. Come, he said... Reco, yo en rosa, canto por la vaca. Muy buen to por la vaca. La vida, oh, en el hospital, la viejo. Reco. Ah, se me salió el corazón. She loved me, she loved me to death. It's a Reco. You can fix houses. Tu compones casas bien solitas, Reco. Deja a mi sobrino, what wrong with Rose? She got cancer. Se va morir. A 26-year-old. She's gonna die. And she dies and murió. That's a beautiful children. Dejó a chamaquita. Dejó a chamaquita. Coming to for the vaca. And that's where you get out. Funky work. Crecía todos los días. Eggs in the morning and beans. I don't know how to talk to you. She dies. Her brother's start getting sick. La mamá está enferma. Now here come the... Las hijas, las cuñadas de mi sobrino. Mira Rubén. My mother's not gonna die. Not like my sister. You should have brought us the best doctor there while that we got mamá. Causa tuya murió mi hermana porque no le trajiste doctores. No le trajiste doctores. No le trajiste a mi mamá. She didn't have to die. But my nephew just looked down. If my mother we brought how many doctors from Houston and Victoria and so on and so on. You should have done this to Rosa. Rosa wouldn't be dead right now. Did you know that? Esa señora también murió. No podíamos ir en contra las cosas de Dios. Nosotros nomás oramos y dejamos que Dios haga la obra. Jesus Christ is healed. Abreos de ellos o los doctores. Porque yo no sé nada del historico ese cáncer que suceden. Ote a alguien que puede sanarme. Gracias Dios. Yo conozco a uno que puede sanarme y nadie hace que esté enfermo a usted y todavía lo cree y si no me sana me voy a la cena. Va acá abajo de un padre que está alimentándome. Yo voy a seguir predicando. Señor la polaca. Váralo, tú. La gloria de Dios a una persona, esta palabra tiene poder. When we give a person the word of God, this word, God power. A little lady said that she heard. Dice que oyó de Cristo. She heard. Oyó de Cristo. Que o de Cristo, que o de Cristo. I can you, Father of the Lord, Jesus Christ. Oh, she heard. Oyó de Cristo. He heard. There was a hem of his garment. Me voy a remar con él y voy a tocar el borde de su vestido. Or if you want to touch it. Y Dios lo tocó. Nosotros queremos en vez de meter en la evangelio nomás por una vedera. It only works this way. It only works. Also dice, Dios nos tocó. God touched it. La mujer esta dice, yo voy a tocar el borde del vestido. ¿Qué? Voy a tocar. If I tell the hem of his garment, I'm going to be whole. Si yo tan solamente toqué el borde de su vestido, yo sería santo de su formato. Ay, qué bruja. ¿Qué le pasaba a esa mujer? Eso es la clase de brujos. Y por eso anda la mano. Eso es un buen remit. Dijo, hermano, en la marihuana. Ay, yo para y me trae mucho brujo. Y yo sé que no lo estás en la... Tú eres el señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque de ti soy. Estoy confiando, señor, en ti. Estoy confiando, señor, en ti. Tú eres el señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque de ti soy. Estoy confiando, señor, en ti. Una vez trabajando, oí una voz. Una voz que me decía, lo pegué, hermano. Jesús, Cristo te ama. Jesús, Cristo te ama. No veo que el mar cruzando el valle hasta llegar allá Alla ansión de luz para vivir por mí, Señor Ahí me habrá dolor, día sol para mí Ahí yo cantaré que soy feliz por mí, Señor Cruzando el valle hasta llegar allá Alla ansión de luz para vivir por mí, Jesús Ahí me habrá dolor, día sol para mí Ahí yo cantaré que soy feliz por mí, Jesús Por eso le amo a mi Salvador Por eso le amo con el corazón Yo quiero servirle y ser de pie Para cuando él venga, para cuando él venga Yo quiero vivir por mí, Jesús Amén 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 Amén